Cuando más me siento sola, tú hablas a mi corazón Y en el silencio tú me dices lo que quieres para mí Cuando más me siento sola, tú hablas a mi corazón Y en el silencio tú me dices lo que quieres para mí Oh Cristo, nunca me has dejado Tú eres mi ayuda y mi sustento, tu palabra mi alimento Oh Cristo, nunca me has dejado Tú eres mi ayuda y mi sustento, tu palabra mi alimento Te adoramos Jesús en este día Señor Gracias papito por un año más de vida que me das Señor La gloria y la honra sean para ti Padre este día De rodillas yo te pido, termina tu obra en mí Y que me des sabiduría, a tu palabra yo abrí En ella encuentro la vida, en ella encuentro la paz También me da sabiduría, ayudo a tu nombre proclamar Oh Cristo, nunca me has dejado Tú eres mi ayuda y mi sustento, tu palabra mi alimento Oh Cristo, y nunca me has dejado Tú eres mi ayuda y mi sustento, tu palabra mi alimento Sí Señor, y esta palabra no solamente fue para mí, amén Es para todos aquellos que reciben esta palabra Y todos aquellos que saben que el Señor nunca los ha desamparado, amén Tómenlo, es para usted también Cuanto más me siento sola, tú hablas a mi corazón Y en el silencio tú me dices lo que quieres para mí Cuando más me siento sola, tú hablas a mi corazón Y en el silencio tú me dices lo que quieres para mí Dígaselo Oh Cristo, y nunca me has dejado Tú eres mi ayuda y mi sustento, tu palabra mi alimento Oh Cristo, y nunca me has dejado Tú eres mi ayuda y mi sustento, tu palabra mi alimento Oh Cristo, y nunca me has dejado Tú eres mi ayuda y mi sustento, tu palabra mi alimento Tú eres mi ayuda y mi sustento, tu palabra mi alimento Tu palabra yo abrí En ella encuentro la vida En ella encuentro la paz También me da sabiduría Ayúdame tu nombre proclamar Oh Cristo Y nunca me has llegado Tú eres mi ayuda y mi sustento Tu palabra mi alimento Oh Cristo Y nunca me has llegado Tú eres mi ayuda y mi sustento Tu palabra mi alimento Oh Cristo Y nunca me has llegado Tú eres mi ayuda y mi sustento Tu palabra mi alimento Gracias Señor Jesús Gracias Padre bendito Te adoramos Señor Jesús en esta tarde Recibe la gloria Jesús Aleluya Dios les bendiga hermanos Y la gloria sea para Dios Amén Gloria a Dios Vamos a estar de pie Vamos a estar de pie Vamos a estar de pie